¡Suscríbete al canal! Ahora pongo 400 años más tarde No, pero esperad a que dejéis ese like Esa suscripción A que pongáis mi código, si estáis jugando a la misma Fornite Mientras veis esto, en la tienda de Fornite Antonio Bayer, todo en mayúsculas Y a que visitéis todas mis redes sociales que están abajo Tato Twitter, Facebook, Instagram Y estarán sobre todo la más importante, que es donde estoy más activo Y nada chavales, vais a mi tiendita de ropa Poned el código Antonio Bayer, os compráis unos cacetines Camisetas, sudaderas, lo que vosotros queráis Y le damos fuerte Vamos a ver esta vaina que me habéis dicho todos Que es espectacular, vamos allá Esto tendrá copyright, ¿no? En plan, obviamente Sí, sí, obviamente Espera, espera Que se me ha puesto justo el anuncio y me ha quedado en su puta madre ¿Cuál es? ¿Estoy viendo una película o qué estoy viendo? Me ha dicho un suscriptor que parecía una película Pero ahora sí le entiendo cuando quiere decir Oye socio, que es una película Vamos a entrar de lleno en la canción Este hombre se ha tenido que ir a China por huevo O sea, se ha tenido que ir a China por huevo O esto lo hay en Argentina, lo dudo O sea, sé que es actor y tal Pero qué pedazo de videoclip Ole todo tu cipote Viva Kido Toto Y viva Bizarra Y viva mi padre Llevo diciendo en varios vídeos que empiezo el colegio Pero nada, que si os queréis tirar por la ventana hoy Es el momento ¿Qué es esto? O sea, no entiendo Estoy un poco perdido, ¿eh? O sea, es que no entiendo a qué se refiere con Pone pandilla, no sé qué, ¿vale? Y luego están como matándole No entiendo, no... ¿Me lo podéis explicar por comentarios? No pillo el concepto Vamos a ver si esto, si conforme va avanzando Da un poco de giro Por cierto, lleva uno... ¿Cómo se dice esto? Bueno, que dependiente lleva una cosa que se dice aquí en España Alfilé creo que se dice en España, no sé Que no, que no sé qué está pasando ¿Cómo se nota que es esto? Qué bien se le da, tío Qué bien se le da, os lo prometo O sea, me encanta el vídeo Que es espectacular Pero por cómo lo interpreta él Y cómo sobre todo la edición del videoclip tiene Eso sí, la canción es una pasada, ¿eh? La canción es una pasada Sí que no lo veo como un hit como tal De digo, hostia, es que he entrado y me encanta la canción Me mola muchísimo más el tema videoclip No sé si a vosotros también os pasará Me mola muchísimo más cómo interpreta él la canción Y cómo es el tema videoclip Que cómo es la canción en sí, ¿vale? O sea, sí que me mola porque tiene ritmo Pero el videoclip parte Yo no entiendo nada O sea, no entiendo nada No sé O sea, si vosotros entendéis algo ¿Qué película es esta? O sea, uuuh Qué turbio O sea, le ha ido a dar el típico morreo de ¡Pero no! Pero no Ha sido como en plan Yo te voy a enviar un espíritu Satanás Por aquí no vuelvas más Y se te va a quedar ahí ¿Vale? Y sinceramente no sé qué pasa Hostia, qué mal rollo me han dado esos putos ojos colgados ¿Quién ha editado esto? ¿Quién coño ha editado esto? Musical Es que lo ha hecho tanta gente que es como para ponerte, mira Japán Nada, nada Montaje porque me dice Te diseño Madre y la gente que hay aquí La madre que me parió Está en Tokio, ¿no? Filmado en Tokio, ¿no ves? No sé qué pasa No, no entiendo Me quiero morir Tremendo 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 videoclip Qué cojones Se ve muy bien O sea, en esta toma es espectacular O sea Se ha teñido el pelo de rojo O se ha hecho spray, ¿vale? Se ve un poquillo ahí No sé No sé si es spray Porque las patillas las tiene negras En plan Oye, para Entonces Se ha hecho un poquito de spray La otra también en el pelico Es espectacular Cómo tiene los maquillajes Y todo hecho, ¿vale? Y lo que es el efecto en los ojos, ¿vale? Y os lo digo en serio Que vaya pedazo de parte Que viene de rapeo de mi colega Pero lo de cielo azul Supongo que será el productor, ¿vale? Porque no lo he oído en ningún momento cantar ¿Vale? Sí Producido de Bacia del Azul ¿Vale? O sea, relájense No sé No entiendo En plan Mi mente va a explotar O sea, cómo mueve la boca Qué movimiento Me ha seducido realmente O sea ¿Qué pasa? No entiendo una verga O sea Este grupo, ¿vale? Que estaba aquí Ha atacado primero a Kido Toto Luego Kido Toto se ha ido en callejón Le ha dado una poción Una mierda Se ha vuelto el puto amo del barrio Ha vuelto Se ha quedado mirándose Le van a disparar Se ha puesto a mover la boca Me ha sensualizado Y ahora mismo me estoy haciendo popó Y la ha matado, tío Con el poder de la mente O sea, ahora mismo él Es el fucker de su barrio Te lo prometo El fucker de su fucking barrio O sea Qué cojones No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Solo quiero que fluya Fluya, chavales Fluya Yo con este videoclip Preferiría verlo así como una película Porque si me pongo a razonar Fluya, chavales Fluya Porque es que hay que fumarse algo Una pistola de agua, tío Literalmente, un aplauso Sí No había otro momento Para celebrar nuestro aniversario Pues tú crees que hay otro momento Adiós Bueno, chavales Yo lo único que tengo que deciros Es que Ves este vídeo sin Sin básicamente pensar Lo que estás viendo Porque como lo veas Te turbia Lo tenéis completamente En la descripción ¿Vale? Y nada Un besito a todos Yo lo único que quiero deciros Es que Siáis felices Le dais un like Os suscribáis Si os ha gustado el vídeo Y voy a subir otro de goteo No sé si antes o después de este Y quiero que lo apoyéis a muerte ¿Vale? Mañana hago un vídeo de aquí De la gente de mi ciudad Que ha sacado una cancionaza Y yo esta tarde Preparo la mía fuerte ¿Vale? Así que nada Hay muchos planes Muchas cositas El colegio por medio Pero bueno Que espero que os molen Los vídeos que os estoy trayendo así Salteaditos Los directitos Y nada chavales Vamos a por estos 10k Que ya solo faltan ¿Cuántos? 1200 1300 personas De verdad Si le dais un apoyo Si le dais un apoyo máximo A estos vídeos Yo creo que se puede hacer easy Así que nada Un besito chavales Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!